En la siguiente sesión titulada El nacimiento de la psicología como ciencia, veremos cómo se originó y cómo surgió esta nueva ciencia llamada psicología. Como introducción responderemos a las siguientes preguntas. ¿Por qué se considera a Wun el padre de la psicología científica? ¿Cuál fue la primera escuela psicológica? ¿Wun fue voluntarista o estructuralista? ¿Por qué se considera a Wilhelm Wun estructuralista? ¿Y quién fue Eduard B. Braden Dichner? Recordemos que a Wilhelm Wun se le considera como el padre de la psicología experimental científica por el aporte de la creación del primer laboratorio en 1879 en Leishef, Alemania. También algunos planteamientos de Wun sobre la psicología son primero que hay que estudiar los elementos del pensamiento de forma experimental. Y esto lo debemos hacer a través del estudio del laboratorio y debemos buscar las leyes que rigen la combinación de estos elementos de la conciencia. Wun va a plantear como método principal para el estudio experimental la introspección. La introspección va a ser entendida como la capacidad de expresar lo que la persona está experimentando en un determinado momento, sin recurrir a experiencias pasadas. Solamente debe responder lo que se experimenta en ese momento. Wilhelm Wun al inicio de su carrera científica va a utilizar mucho un método planteado por Donders llamada cronometría mental. Y una de las principales metas que él tenía era medir, medir toda reacción o proceso psicológico. Sin embargo, con el tiempo va a abandonar este método porque no va a encontrar una regularidad. Recuerda que la ciencia busca leyes. Y Wun va a encontrar que hay personas que reaccionan más rápido a un determinado estímulo y otras que reaccionan de manera muy lenta. Entonces no podía encontrar una regularidad. Después de esa etapa de laboratorio, Wun se va a centrar en estudiar procesos conscientes más complejos como el lenguaje, el pensamiento y el razonamiento. Dentro de los elementos del pensamiento va a plantear lo siguiente. Que existen dos clases básicas de experiencia mental. Las sensaciones y sentimientos. Una sensación se presenta siempre que un estímulo interactúe un órgano sensorial. Las sensaciones se pueden describir en términos de varias modalidades. Por ejemplo, visual, auditiva, etc. Así como también su intensidad o la duración del estímulo. ¿Cuál fue el planteamiento de Wun sobre la psicología? Después de haber trabajado en los laboratorios, Wun llega a la conclusión de que el laboratorio no puede explicar de manera completa el comportamiento humano. Y para ello tiene que recurrir a la observación de campo. Más adelante, Wun va a publicar un texto llamado Psicología de los Pueblos. Donde va a plasmar su teoría principal. Y va a dar como papel fundamental a la voluntad que va a ser el origen de todo comportamiento de la conciencia. Y a esa corriente llamó voluntarismo. La escuela psicológica que desarrolla Wilhelm Wun es el voluntarismo. En estas imágenes podemos ver el planteamiento final de su Walker Psychology o llamada Psicología de los Pueblos. Donde nos menciona que es la voluntad la que va a dirigir el desarrollo de la conciencia. El estructuralismo fue una escuela psicológica desarrollada por Tischner en los Estados Unidos. Tischner estudió su doctorado con Wilhelm Wun en la primera etapa cuando realizaba los experimentos de medición o cronometría mental. Cuando Tischner viaja, invitado por la Universidad de Cornell a Estados Unidos, lleva lo que aprendió con Wun. Y difunde esta escuela psicológica llamada estructuralismo. El método de estudio para Tischner debe ser a través del análisis, la síntesis y la explicación. El método de estudio que plantea Tischner es que se debe estudiar tres elementos principales de la conciencia. Las sensaciones, que son las formas o elementos de la experiencia perceptiva. Las emociones y sentimientos que pertenecen a los estados afectivos. Y las imágenes que provienen del pensamiento y la imaginación. De la teoría a la práctica. Entonces, Wun fue voluntarista. Sin embargo, la primera escuela que llegó a los Estados Unidos fue el estructuralismo. Wilhelm Wun va a tener muchos discípulos que van a ir difundiendo sus teorías. El voluntarismo fue la primera escuela y no el estructuralismo. El estructuralismo es el nombre con el cual se conoció a una escuela iniciada por Tischner en los Estados Unidos. Como conclusiones, ahora sí podemos responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué se considera a Wun padre de la psicología científica? ¿Cuál fue la primera escuela psicológica? ¿Wun fue voluntarista o estructuralista? ¿Por qué se considera a Wun estructuralista? ¿Quién fue Tischner? Gracias. jouéafiest classes, sería un plan de alcoolízo. ¿Quién fue permite que él se vorstellen que abrita a la escuela psicológica?